Sin duda alguna y a pesar de todos los problemas que está debiendo el ciclismo colombiano actual con sus figuras pues prácticamente volviendo y regresando a Colombia por no poder mantenerse en Europa caso tal como por ejemplo el de Miguel Ángel López y hasta el momento lo que está pasando con Winner Anacone de ayer Quintana pues esto refleja que el ciclismo colombiano no está pasando por un muy buen momento sin embargo aquí en Colombia vamos a tener una carrera bastante espectacular donde vamos a poder ver todos estos corredores participando como lo van a hacer los campeonatos nacionales y es que prácticamente se han apuntado las figuras más esperadas y más vistas por todos los aficionados colombianos para prácticamente tratar de arrebatarle el mayor a Serifiguita y en segundo lugar tenemos que hablar exclusivamente del IF Education y Zipos y por supuesto el colombiano Rigoberto Urán que ya prácticamente ha comenzado su temporada 2023 y ya ha fichado una fecha en el calendario para estar participando en su primera carrera así que mis amigos como siempre si les viene gustando este video les recomiendo que se suscriban al canal que es totalmente gratis y vayan aquí abajo a la descripción de este video para que sigan la nueva página que prácticamente es un proyecto bastante significativo que estamos empezando aquí en Sin Cadena así que ahora sí vámonos directamente con el primer tema como les venía comentando pues el ciclismo nacional no está pasando por un muy buen momento sabemos que Colombia saca cada año muy buenos ciclistas y que obviamente en las últimas temporadas han brillado en Europa caso tal como lo hace Miguel Ángel López, como lo ha hecho Nairo Quintana, Egan Bernal, Serifiguita, Felipe Martínez, el propio Santiago Vitrago y pues los demás corredores que como siempre se tratan de mantener en la tabla más alta de las clasificaciones generales pero para nadie es un secreto que este año se está complicando demasiado el ciclismo colombiano y el ciclismo latinoamericano debido a que hay corredores que prácticamente están teniendo problemas unos legales, otros problemas de físico y otros que no se han podido sostener en Europa sin embargo la oficina en Colombia cada vez crece más cada vez hay más gente que le gusta este bonito deporte y que mantiene interesado por este deporte de las dos bielas sin embargo hay gente también que está muy pendiente de lo que va a ser el próximo campeonato nacional que va a ser la carrera que va a reunir todas las figuras del ciclismo colombiano que se encuentran en el World Tour y que prácticamente va a ser una oportunidad bastante bonita para que todos nosotros y todos los aficionados colombianos vayan directamente a la ciudad de Bucaramanga a ver todas las estrellas del deporte del pedal que prácticamente van a estar presentes en esta carrera y es que el propio medio de comunicación, revista Mundo Ciclístico ha revelado los primeros nombres que prácticamente ya han confirmado que van a estar presentes en la carrera más importante del calendario nacional y la carrera que va a estar reuniendo todos los corredores más importantes de Colombia que actualmente pertenecen al World Tour y pues actualmente también los que están corriendo en el país sin embargo son corredores de muchísimo nombre y obviamente una carrera que va a resaltar muchísimo porque vamos a tener lo mejor de lo mejor corriendo por tierras colombianas y es que para hacer un breve recuento de los hombres que van a estar presentes tenemos que hablar primero de los corredores de Líneos Granadiers en primer lugar vamos a tener por supuesto al capo de Líneos Granadiers como lo es Egan Bernal que va a llegar con un inicio bastante fuerte a esta carrera sabiendo que va a estar participando primeramente en la Vuelta a San Juan que va a ser su primera carrera de este 2023 pero luego acudirá a la cita aquí en Colombia para tratar de manejar un nivel alto y ver en qué nivel se encuentra después del 2022 por otro lado se encuentra un fiel escubero como es Daniel Felipe Martínez que este año tiene que dar el salto de calidad obviamente un salto de calidad que signifique volver a luchar por grandes vueltas un corredor que ya se debe dar la confianza para poder luchar por grandes objetivos y en tercer lugar estaría corriendo al gregario de lujo de parte de Egan Bernal su gran amigo y compañero fiel como lo es Brandon Rojas Riberas que prácticamente va a estar presente también en el campeonato nacional de ruta que se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga por otro lado por parte del IF Education y Cipos también trae tres corredores el equipo norteamericano en primer lugar la gran figura y estrella Rigober Turán que también va a ser uno de los corredores más importantes que va a estar presente allí el corredor bogotano Esteban Chávez que es otra de las fuertes figuras que tenemos en el ciclismo colombiano no ha brillado tanto en temporadas anteriores pero obviamente se espera que en este 2023 logre retomar lo que hizo algún día en las grandes vueltas y por supuesto la gran estrella del ciclismo colombiano campeón de vuelta a Colombia como lo es el joven corredor Diego Camargo por parte del Team Medellín una figura también muy interesante como lo es Miguel Ángel López que prácticamente este año está corriendo en el país debido a todos los problemas legales pero que obviamente aún está manejando un nivel bastante alto por parte de la Astana de Kazajistán tendremos al corredor Harold Tejada que es una de las figuras más prometedoras que tiene el ciclismo colombiano en Europa y obviamente que es un corredor que ha demostrado muchísimo pero muchísimo nivel por parte del Movistar Team estaría corriendo Iván Ramiro Sosa uno de los corredores importantes del Movistar Escalador Puro, Ine Rubio, otro corredor joven que tiene que demostrar muchas cosas este año en el Movistar y seguirse ganando un cupo bastante consolidado allí pues que es un corredor que ha demostrado bastantes cosas interesantes y aquí viene un equipo que también llama muchísimo la atención como lo es el Colombia Pacto por el Deporte equipo nuevo, equipo prácticamente que cambió el nombre porque se llamaba Colombia Tierra de Atletas vendrá con los corredores Winner Anacona, Oscar Quirós y el Llanero Omar Mendoza que son corredores bastante importantes e interesantes que van a estar participando en este campeonato mundial no podemos olvidar otra figura del ciclismo World Tour que es un joven corredor que llegó hace algunas pocas temporadas a Europa como lo es Jesús Peña que estaría con el Team Haiko Alula que estaría participando allí directamente para correr en el campeonato nacional es decir, las figuras más importantes del World Tour por parte de Colombia van a estar integrando el campeonato nacional para que todos estén muy pendientes de las fechas del 2 al 5 de febrero directamente en Bucaramanga y si alguno tiene la oportunidad de ir a verlos pues qué más que ver a los mejores corredores de nuestras tierras cruzando por estas vías y tratando de quitarle ese mayota al propio Sergio Higuita que es el actual campeón nacional y ahora sí, pasando a la segunda noticia tenemos que hablar directamente del IF Education Isipos y enfocarnos claramente en la figura colombiana de Rigoberto Urán que es uno de los corredores más importantes del país un corredor que sabe que es hacer podium en Tour de Francia que sabe que es hacer podium en Giro de Italia que en las últimas temporadas ha acudido con el IF como un capo consolidado y un rol de líder bastante interesante que siempre demuestra tener habilidades para sostenerse en la más alta categoría y que este año pues cambie un poco sus planes porque sabe que llegó una figura grande como lo es Richard Carapaz y que obviamente el corredor Rigoberto Urán pues va a tener que estar allí como un apoyo fundamental para el ecuatoriano y poder alcanzar los objetivos colectivos que es lo más importante para el equipo como siempre, demostrando el nivel y lo fuerte que puede ser Rigoberto Urán en las carreras de tres semanas llega esta temporada 2023 con una victoria de etapa en la Vuelta a España del año anterior demostrando que aún tenía categoría para estar con los mejores en la montaña y este año pues va a empezar su temporada bastante pero bastante rápido como lo va a ser en el Campeonato Nacional de Ruta como les acabo de informar en la noticia anterior así como lo acaban de escuchar Rigoberto Urán por parte del IF Education Isipos no va a estar presente en el Santos Tour de Unander porque ya el IF Education Isipos ha reportado el equipo allí no aparece el Paisa por ninguna parte así que no lo van a llevar presente a Australia y sabemos que el equipo norteamericano no va a llevar equipo a la cita en Argentina es decir al Tour de San Juan y esto impediría que el corredor Rigoberto Urán empezara su temporada antes de tiempo y arrancaría directamente en Colombia sería lo más lógico para él corriendo no sabemos todavía si tanto la crono en el Campeonato Nacional y también la ruta o solamente la cita de la contrarreloj o solamente la cita de la ruta simplemente pues ya queda decisión de Rigoberto Urán y el propio equipo IF Education Isipos pero lo que sí hemos visto en los últimos días es el trabajo arduo que ha hecho Rigoberto Urán por sus tierras tratando de alcanzar una actividad y tratando de alcanzar un nivel y un tope de forma bastante interesante para que no lo coja con pie izquierdo la temporada de 2023 obviamente todos los equipos quieren empezar con pie derecho esta temporada y tratar de alcanzar los triunfos lo más rápido posible pues esto es lo que se le pide a este tipo de corredores obviamente Rigoberto Urán sabemos que ya no va a tener pues ese gran peso de llevar todo el equipo lo va a compartir junto a Hugh Cartin y obviamente junto a Richard Carapaz pero también tenemos que saber que Rigoberto Urán es un corredor que siempre siempre se encuentra a la vanguardia del ciclismo internacional y siempre siempre está entre los mejores corredores del planeta así que mis amigos allí les dejo las dos noticias del día recuerden ir al link de la descripción de este video para que vayan directamente a la página y se registren y se investigan la página compartan los videos que tenemos de allí para que también estén participando por el bonito chaleco que vamos a estar sorteando el día 13 de febrero muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en una próxima y ya nos vemos en el último y ya nos vemos en el próximo